buenas que tal miren aquí estamos con toño hola que tal gente de youtube este vídeo venimos de grabar cuatro vídeos cuatro vídeos seguidos cuatro van a ver cuatro vídeos y en las cuatro salimos con la misma ropa ok bueno este vídeo sólo era para actualizar actualizarlo así un update de qué es lo que ha estado pasando ok pues ya saben que estoy en honduras pues sí por si no sabía antonio ya está viviendo aquí en estado aquí en honduras él también había ido a estados unidos a estudiar un rato tiempo tres años y medio que hay cuatro y hace un año me regresé yo todavía sigo estudiando en eeuu entonces ya dentro de poco ya dentro de un mes exactamente me toca regresar la música bueno ya que estuve aquí en honduras por casi tres meses nosotros teníamos pensado hacer una serie web que hay una serie que vamos a subir a nuestro canal de youtube un episodio cada domingo pero porque no se pudo toño pues desde el inicio sentimos bastante estrés era teníamos que habilitar agilizar las cosas teníamos que hacer ordenar nuestro tiempo bastante entonces era bastante estrés y la manera en que habíamos diseñado la serie era de que no podíamos fallar de grabar casi que sólo dos domingos podíamos tomarnos libre y de ahí todos los domingos teníamos que grabar un episodio entero para tener diez episodios correcto entonces y la manera que habíamos guionizado el episodio teníamos bastantes lugares que visitar exacto era muy difícil y eran varias personas si éramos mínimo 78 personas cada domingo de movilizar entonces sólo en sólo pasar recogiendo toda la gente nos tardamos como una hora y media y si una persona no podía no se podía hacer nada ese día ese día y resulta de que por cuestiones de de organización de nosotros ahí con las personas una persona no pudo asistir ya varios domingos dos domingos ya era suficiente para no poder continuar la serie entonces decidimos cancelar lo que entonces lo cancelamos y dije bueno ya que estoy aquí y no podemos hacer la serie mejor hagamos cortometrajes y eso es lo que hemos estado haciendo últimamente decidimos así hacer conversaciones por skype y escribir varios cortometrajes y ver como lo vamos exacto viene bien rápido fue el momento ya terminamos el primer corto que creo que va a ser el más largo es una de ciencia ficción y misterio ese ya está ya terminó el rodaje ya sólo falta editarlo los efectos especiales y ya luego estamos haciendo otro uno de magia que una de magia pero todavía nos falta un día un día entero de rodaje que no se ha podido si hoy íbamos a grabar hoy es un domingo íbamos a grabar esa última parte y resulta que a una persona no le dieron permiso a una persona no pudo entonces y sin esa persona no podemos hacerlo entonces lo movimos para el próximo domingo bueno dos domingos porque el próximo domingo y como hoy no pudimos grabar esa última parte de ese corto de magia decidimos grabar otro corto pero uno corto muy corto de miedo que lo van a ver halloween lo van a ver en halloween es algo de miedo que estamos haciendo un cortometraje y es bastante corto que se puede grabar en una sola noche pero resulta que esa persona la protagonista tampoco pudo hoy porque se había enfermado porque se enfermo y es verdad no podíamos hacer nada entonces nos cancelaron dos veces hoy entonces bueno nos quedan cuántos cuántos domingos bueno digamos que la próxima semana el domingo no se puede pero usamos el sábado usamos así usamos el sábado usamos el sábado digamos que el próximo la próxima semana grabamos el corto de miedo tendríamos dos cortos terminados sólo faltaría terminar el de magia ya sería el tercer corto de metraje que también está muy bueno serían ya tres cortos tres les va a gustar los efectos especiales van a estar buenos estado practicando exacto hacerlos todos los efectos especiales lo hago yo y tenemos previsto dos cortos para este año y si terminamos el otro el de magia va a ser para el próximo para el próximo para enero más o menos bueno nos vamos a tomar nuestro tiempo para que todo salga salga bien excelente no apresurarlo a practicar también que no tenga tantos errores de edición exacto y bueno eso era todo lo todo lo que quería contarles algo más vamos a ir a comprar un café vamos a dar una vuelta enorme para comprar el café y eso sí porque si no me creen que estoy en honduras bien en estados unidos no hay 10 buses sí este prefiero dar una vuelta enorme a ir a un mall ahí todo misterioso que no no sé ahí siento de que no salimos con la cámara por eso vamos a entrar sin la cámara vaya pues entonces sí eso era que quería contarles que estamos haciendo cortos estamos estamos trabajando un montón de cosas que nos toca estarlo todos enfrente de una cámara o detrás de una cámara yo creo que más que todo detrás bueno toño yo estuve en dos partes de los cortos sí pero bueno eso era todo entonces bueno si quieren denle like si no pues solo era para contarles verdad sí y estamos alargando el video porque entre más largo el video más nos pagan no mentiras no nos pagan los bots nos pagan bueno pues adiós bye 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 Gracias por ver el video.